A contar con más comisiones puedan discutir quién puede hacerse de ella. Nosotros observamos a prudente distancia este proceso. En las primeras negociaciones el PRD es quien ha optado por hacerse cargo de ella y nosotros creemos que en el curso de hoy habrá acuerdo para que los partidos tengamos las comisiones a las que numéricamente tenemos derecho. ¿Se descarta que se pueda hacer una sesión extraordinaria para esta situación? No, no se descarta, pero si están dadas las condiciones seguramente hoy podría acabarse. ¿Cuáles son las que se queda del PRI? Son 23. Presupuesto, infraestructura, derechos humanos, justicia, gobernación, comunicaciones, entre otras. Economía la tiene el PAN. Gracias. Justicia y seguridad pública. Seguridad pública la tiene el PAN, justicia y el PRI.